Música 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 Y escucho cada día la rayo, seguro que la vuelvo a oír Que mi cielo busque mi estrella, a la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar, a esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar, porque desperto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Yo seguiré, desvelado y sin amor Yo seguiré, desvelado y sin amor